El Pleno de Telde se reunió el pasado viernes para celebrar la que previsiblemente será la última sesión ordinaria del mandato, y en la que se aprobaron un total de 13 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito para dar cobertura presupuestaria a varios lotes de facturas por servicios que carecen de contrato, por un total de 202.000 euros. Entre otros, se aprobó el pago de 3.000 euros por el mantenimiento y desarrollo del software de gestión que utiliza la policía local, 7.600 euros por la limpieza de instalaciones deportivas, 39.600 euros por la limpieza en otros inmuebles de titularidad municipal, 5.900 euros por los servicios funerarios en los cementerios de Los Llanos y San Juan, 24.700 euros por la gestión del centro de estancias diurnas para enfermos de Alzheimer y 49.700 euros por el servicio de ayuda a domicilio. Todos los expedientes salieron favorables con los votos del Grupo de Gobierno, las abstenciones de Masportelde, PSOE y la edil no adscrita Esther González, y con los votos en contra del Partido Popular y SIUCA. El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de Canarias, Asir Antona, se ha comprometido a liderar un Ejecutivo Autonómico que sea el mejor aliado de la juventud del archipiélago, para garantizar las mejores oportunidades de formación, empleo y estabilidad personal. Durante un encuentro con los alumnos de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas, Antona ha asegurado que el liderazgo de los jóvenes canarios es la mejor apuesta y la mejor inversión, y lamentó que generaciones completas llenas de talento se estén marchando por no cambiar la situación de falta de oportunidades y de futuro para ellos en Canarias. Entre las medidas contempladas por su programa figuran la creación de una red canaria de escuelas de segunda oportunidad, para incrementar las oportunidades de jóvenes desempleados que abandonaron los estudios, el incentivo a la contratación indefinida de jóvenes, y un programa de primera oportunidad para adquirir experiencia laboral, apoyo financiero y de acceso al crédito para los jóvenes. Vamos a hablar de juventud, porque creemos que es fundamental que, si salgo elegido como presidente de Canarias, cambiar la ley de juventud. La ley de juventud del actual gobierno de Canarias no ha servido absolutamente para nada. La ley de juventud tiene que servir para emancipar a los jóvenes, y para que los jóvenes se puedan emancipar, lo que tiene que haber son oportunidades de trabajo. Y para que haya oportunidades de trabajo, evidentemente, tenemos que apostar claramente por el empleo, por la formación de los jóvenes, pero que haya una formación dual, que los jóvenes no tengan la formación teórica en el ámbito de la formación profesional, en el ámbito de las universidades, sino que también tengan la práctica, y para eso tiene que haber un binomio perfecto entre universidad y empresa. Eso vamos a apostar, igual que vamos a apostar para que las administraciones públicas tengan a la juventud como pilar fundamental a la hora de todas las políticas. El secretario general del PSOE Canarias y candidato a la presidencia del gobierno regional, Ángel Víctor Torres, considera que es necesario proteger el turismo de forma sostenible, ya que el futuro de las islas depende en gran medida de hacerlo bien en el ámbito de la principal fuente de ingresos de nuestra tierra. Torres realizó estas manifestaciones durante su visita del pasado viernes al sur de Gran Canaria, a donde acudió para participar en un coloquio organizado por Escala Internacional de Gran Canaria, dedicado a exponer las líneas programáticas del Partido Socialista en materia turística. En el encuentro también participaron los candidatos de esta formación al cabildo insular Luis Ibarra, Sebastián Frankis al Parlamento por Gran Canaria, Concepción Narváez al Ayuntamiento de Tirajana y Artemi Artiles al Ayuntamiento de Mogán. En opinión del dirigente y candidato socialista por la circunscripción regional, el futuro de Canarias, igual que en el presente y en el pasado, depende de hacerlo bien con respecto a nuestra principal fuente de riqueza. Dos asambleas de trabajadores, realizadas en sendos turnos laborales, refrendaron este sábado el acuerdo alcanzado entre los representantes de la empresa concesionaria de la recogida de basura y de limpieza viaria de Telde, fomento de construcciones y contratas, y los miembros del comité de empresa, por lo que la huelga indefinida que estaba previsto iniciarse a partir de hoy lunes ha quedado desconvocada. El acuerdo cerrado se refiere solo a la parte social del convenio y ambas partes han quedado emplazadas para iniciar nuevas negociaciones de cara al convenio que entrará en vigor el próximo año, en el mes de septiembre. La empresa había denunciado inicialmente que el paro tenía motivaciones políticas, aunque finalmente las posturas se acercaron y los 105 trabajadores de la plantilla mantendrán su actividad habitual. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha puesto en marcha tres nuevos planes de formación en alternancia con el empleo, que en un periodo que oscila entre los 12 y 15 meses, estarán formando a personas desempleadas sin formación específica. El objetivo de estos programas es el de facilitar el acceso al mercado laboral, al tiempo que van adquiriendo experiencia en la ocupación que desempeñen. Los tres PFAE que se imparten están centralizados en las especialidades de socorrismo con el nuevo curso Rescate Plus, Bar Cafetería con M Más Sabor y Mantenimiento de Jardines con Limonium. En cada uno de los tres proyectos citados están involucrados 15 alumnos, además de los profesores de cada especialidad, lo que deriva en que al final de esta formación, San Bartolomé de Tirajana tendrá 45 profesionales más en condiciones de acceder a un mercado laboral cada día más exigente. Cada uno de ellos se hace por un importe de 281.300 euros para la contratación del equipo directivo y los alumnos trabajadores, que recibirán formación y orientación laboral, formación en seguridad y salud laboral, idiomas, formación sobre cómo crear tu propia empresa, alfabetización informática y competencias clave. Una patera con 26 inmigrantes a bordo llegó este sábado por la tarde a la costa del municipio de San Bartolomé de Tirajana, según han informado fuentes oficiales de Cruz Roja. Los hechos ocurrieron poco antes de las 7 de la tarde, cuando Cruz Roja recibió una llamada del SECOES 112 para prestar atención humanitaria a un grupo de personas inmigrantes llegadas a la playa de Meloneras. Una vez en el lugar, el personal sanitario se encargó de la asistencia de los 26 inmigrantes, no siendo necesario ningún traslado a los centros sanitarios. Por parte de Cruz Roja han participado seis voluntarios especializados para apoyar la intervención de la organización en este dispositivo, aportando mantas, kit de higiene, kit de ropa y de alimentos. La novena edición del concurso Lo Más Crujiente ya tiene finalistas. Los cinco proyectos seleccionados por el jurado son Animal Root, Los Cassettes, Anne Cosmos y Beware, a los que se suma Adrián Aguiar, artista más votado por el público. La final se celebrará el próximo sábado 11 de mayo a partir de las 5 de la tarde en la Plaza del Pilar de Guanarteme y contará con las actuaciones de dos artistas invitados que abrirán y cerrarán la final. Los cinco finalistas pugnarán por conseguir una mención especial de 500 euros y el premio Más Crujiente 2019 fijado en mil euros. Lo Más Crujiente busca por tanto por novena vez a los grupos o solistas de cualquier estilo musical residentes en Canarias, en su firma apuesta por difundir, apoyar y promocionar el trabajo que realizan las formaciones de cualquier isla del archipiélago canario, y cuenta por segundo año con la colaboración de la Consejalía de Cohesión Social y Juventud de Las Palmas. La novena edición de la muestra Concurso de Cine Visionaria, impulsado por la Asociación de Cine Vértigo, abre su plazo anual de recepción de cortometrajes que culmina el próximo 19 de junio y que este año gravita sobre el lema Grietas. Esta convocatoria se dirige a cineastas de todas las latitudes, miradas y lenguajes que acometan el reto de concentrar en una pieza audiovisual, con una duración oscilante de entre un minuto y un minuto y medio, su visión creativa sobre la noción de la isla, entrelazada con el eje temático anual designado por Vértigo. Los cortometrajes inscritos se someterán a la valoración de un jurado integrado por tres personas de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura en el archipiélago. El acto de presentación oficial de los cortometrajes y la entrega de premios se celebrará el próximo 8 de julio a las seis y media de la tarde en el SICA. En la pasada edición de Visionaria, los cortometrajes premiados en las categorías principales fueron Los muertos de Makumachin, ganadora del primer premio, y Futuros de John Ben Goethea. La Challenge Swing Run, competición que combina natación y carrera a pie, desarrollará tres etapas entre el presente mes de mayo y el de diciembre en las playas de Sardina de Galdar y Mogán. Los participantes deberán completar 250 metros de natación y una carrera de un kilómetro a pie, que deberán repetir al menos cinco veces y que podrán hacerlo de manera individual, por parejas o por relevos, según informan fuentes de la organización. La primera de estas pruebas se llevará a cabo el próximo 25 de mayo a partir de las nueve y media de la mañana en la playa de Sardina, mientras que la segunda partirá el 17 de agosto desde la playa de Mogán y la tercera desde este mismo lugar el 21 de diciembre. De forma paralela a la Prueba Reina, también se disputarán la Swing Run Kids, modalidad destinada al menor de edad, y la Swing Run Family, para que sea disfrutada por diversos miembros de una misma unidad familiar. Los interesados en ampliar datos de la competición y formalizar su inscripción podrán hacerlo a través de la página ChallengeSwingRun.com. Las Palmas fue mejor que el Tenerife, pero salió con una derrota del Eliodoro Rodríguez López. Pepe Mel alineó al mismo equipo que goleó la semana pasada al Club Deportivo Lugo. La ansiedad de la clasificación del Tenerife le hacía cometer errores, y era Las Palmas la que más cerca estaba de marcar el primer gol. Cada llegada al área de Las Palmas llevaba peligro. Hubo un momento que el Tenerife cogió respiro, pero sus ataques apenas inquietaban la meta defendida por Giuseppe. La segunda parte comenzó con un gol anulado al Tenerife por fuera de juego, y con la expulsión en el minuto 55 de David Timor. Las Palmas se defendió bien y con uno menos se puso por delante en el marcador con el gol de Cedrés, que aprovechó un rechazo de Dani Hernández tras un disparo de Araujo. Carlos Ruiz empató para el Tenerife en el minuto 77 al rematar de cabeza un córner desde la izquierda. El equipo local se conectó al partido aprovechando su superioridad numérica. Las Palmas entró en la peor fase del partido a falta de 10 minutos para el final, donde el equipo local volteó el marcador con el gol de Naranjo en el minuto 87 y se adjudicó el derbi. Los cielos nubosos seguirán predominando hoy lunes en Canarias durante la primera mitad de la jornada, mientras que por la tarde se quedarán despejados. En el mar habrá componente norte 2 a 4, marejadilla localmente marejada y mar de fondo del norte o noroeste de un metro.